Recordando al chivo Así se baila No le rompas el ensueño, ay No le rompas el sueño Porque es un ensueño blanco Porque es un ensueño blanco Él va tejiendo su empeño No le rompas el ensueño, ay No le rompas el sueño Porque es un ensueño blanco Porque es un ensueño blanco Él va tejiendo su empeño El botiboleo de sus manitas veo tirar Y en su boca mustia hay gran tristeza solo pesar Lacerado limpia botas ¿Qué más me da? En el brillo que tú pones Hay desnida Lacerado limpia botas ¿Qué más me da? En el brillo que tú pones Hay desnida Tú, Yuyo Báilala No le rompas el ensueño, ay No le rompas el sueño Porque es un ensueño blanco Porque es un ensueño blanco Él va tejiendo su empeño No le rompas el ensueño, ay No le rompas el sueño Porque es un ensueño blanco Porque es un ensueño blanco Él va tejiendo su empeño El botiboleo de sus manitas veo tirar Y en su boca mustia hay gran tristeza solo pesar Lacerado limpia botas ¿Qué más me da? En el brillo que tú pones Hay desnida Lacerado limpia botas ¿Qué más me da? En el brillo que tú pones Hay desnida Gilberto No para nadie David K Record Productions Indiscutiblemente Los Masters Karim María Para ti mi amor Lacerado limpia botas ¿Qué más me da? En el brillo que tú pones Hay desnida Lacerado limpia botas ¿Qué más me da? En el brillo que tú pones Hay desnida Lacerado limpia botas ¿Qué más me da? En el brillo que tú pones Hay desnida Lacerado limpia botas ¿Qué más me da? En el brillo que tú pones ¡Ay, qué ni da! Lacerado, limpia, bota ¿Qué más me da? En el brillo que tú pones ¡Ay, qué ni da! Lacerado, limpia, bota ¿Qué más me da? En el brillo que tú pones ¡Ay, qué ni da! Lacerado, limpia, bota ¿Qué más me da? En el brillo que tú pones ¡Ay, qué ni da! Lacerado, limpia, bota